Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Ignobanea. Hoy les voy a mostrar cómo poder agregar sonidos dentro de su juego en Scratch. Van a ver que pueden agregar mini sonidos, sonidos cortos, sonidos quizás ambiente para todo el juego o quizás para algún movimiento específico o algo que quieran destacar. Muy bien, para agregar fácilmente sonidos directamente tenemos que dirigirnos a lo que es los bloques de sonido. Como ven tenemos varias opciones. Primero que nada podemos generar una misma variable de volumen. Podemos fijar el volumen de nuestros sonidos a un porcentaje que nosotros queramos necesario. Quizás si al escucharlo es muy alto podemos bajarle el porcentaje y bajarle así el volumen al sonido. Muy bien, uno de los bloques más usados es el de iniciar sonido. Por ejemplo, nosotros tenemos este juego que al comenzar caen manzanas. Muy bien, estaría bueno agregarle un sonido cada vez que mi canasta agarra una manzana poder generar un sonido. Muy bien, así que voy a agregarle este bloque donde dice si está tocando el bowl, o sea si agarra la manzana digamos, inicie un sonido. Voy a cambiarle este sonido y que sea un pop, por ejemplo. Ahora cada vez que toque van a ver que se va a generar un... vamos a permitir el sonido... muy bien... voy a cerrar este de acá... muy bien... van a ver que cada vez que toque la manzana se genera el pop... pop... esto va a ocurrir cada vez que se cumpla esta condición. Como ven, qué puede pasar si la manzana cae directamente y no agarramos nada. Muy bien, vamos a ir a el otro y a la otra condición, por ejemplo, de que si la posición en y es menor. Entonces vamos a decirle que haga otro sonido, por ejemplo, un boing. Si se me pasa la manzana... si la agarro... si se me pasa... muy bien... y perdimos directamente. ¿Qué otros sonidos podemos agregar o dónde podemos sacar sonidos? Muy bien, si nosotros hacemos clic y se nos va a desplegar una lista... podemos directamente grabar nuestros sonidos con nuestra voz... podemos poner a grabar si queremos hacer algún sonido específico... sino, lo que podemos hacer es... como ven, tenemos tres pestañas acá arriba... podemos ir a la pestaña de sonidos... y podemos grabar... podemos elegir un sonido... podemos cargar nosotros un sonido directamente... pero... una ventaja que tenemos es que Scratch posee un banco de sonidos... en donde nosotros podemos elegir diferentes efectos... que ya están pregrabados y utilizarlos dentro de nuestro juego. Como ven, hay un montón... como para qué pueden elegir. Podríamos... Muy bien... Pueden elegir directamente cual que ustedes quieran... Vamos a elegir por ejemplo... Ustedes cuando lo eligen, directamente se les va a agregar a su lista de sonidos... y de ahí únicamente tienen que seleccionarlos en la lista desplegable. Fácilmente pueden agregar estos sonidos... y se van a aplicar dentro de sus códigos. Bueno, espero que les haya gustado... y nos vemos... en clase. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!